Hoy, lunes 14 de agosto, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Aquí, en la clínica Laura Daniela de Valledupar, se encuentra el joven comerciante Felipe Díaz Gámez, de 25 años, quien fue herido con arma traumática en el rostro a mano de un delincuente. En el barrio Casimiro, maestres de esta ciudad, supuestamente al oponerse al hurto de su celular. Él le dio una herida acá en el labio, pero ya le hicieron la cirugía y ya se está recuperando. Está un poco inflamado, pero gracias a Dios. Y el celular se lo llevaron. La sijín ya sabe dónde está el celular, pero la sijín no puede entrar porque necesitan una orden de allanamiento para poder ingresar, porque ahí en el portátil de él aparece la ubicación. Un hombre identificado como Yesid Antelis fue herido de un disparo con arma traumática la noche este domingo en Bosconia, Cesar. Andrés Fernández, candidato a la alcaldía del municipio de Becerril, recibió el respaldo de la comunidad que anhela un Becerril social y sostenible. Muy orgulloso de mi pueblo, del acompañamiento, aquí al lado de mi próxima gobernadora, del departamento de Cesar. Vamos para adelante, muy motivado. Sorprendida con este respaldo que hoy el pueblo de Becerril le brinda a Andrés Fernández. Próximo alcalde de Becerril, estamos completamente seguros que el triunfo es de nosotros. En medio de una riña en el corregimiento Vadillo, jurisdicción de Valledupar, un adulto mayor resultó herido con arma blanca cuando departía en vía pública con unos sujetos. Con éxito culminó la tercera válida del Campeonato Regional del Caribe, organizado por la Liga de Motociclismo del Cesar, en la que participaron 170 deportistas de diferentes poblaciones del país. En la competencia, un piloto resultó herido y sufrió fractura de clavícula. Esta persona permanece estable en una clínica de la capital del Cesar. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, respaldó la candidatura al consejo de José Ávila, el amigo de todos. Cada día se suma más gente a este proyecto. Yo creo que Valledupar merece más, está reconociendo que es la experiencia lo que necesita, que no se puede volver a equivocar. Y hoy recibimos este apoyo del candidato al consejo, José Ávila, que además es un gran amigo y estamos muy contentos por ello. Tortas Negle, le brindará la oportunidad laboral a un joven que estuvo tiempo atrás en condición de calle y salió del mundo de las drogas, gracias al apoyo de Josué Durán, un subintendente de la policía, quien es el ángel guardián de los habitantes de calle. Hasta la vereda El Diluvio, en el corregimiento de Villa Germania, se desplazó el médico y candidato a la alcaldía de Valledupar, Álvaro Portilla, junto a su equipo de profesionales para brindar sus servicios a la comunidad, en una jornada de consultas de medicina general, pediatría, entre otras especialidades. Un terrible accidente se registró en carreteras de Aguachica, Sur del Cesar, luego de que un camión le destrozara las piernas a un polizón, que al parecer se lanzó de un vehículo en movimiento. María Ester Liñán Ramírez, de 50 años, murió al recibir una descarga eléctrica, cuando al parecer conectaba una estufa en su vivienda, ubicada en el barrio La Roca del municipio de Agustín, Codaz y Cesar. Con una masiva asistencia se realizó Expo Confa Cesar, la vitrina de todos, el evento más importante que lidera la Caja de Compensación Familiar del Cesar. En donde lo que se quiere es que los campesinos y los productos que ellos cultivan y que traen a la mesa, a nuestras mesas todos los días, pueda verse apoyada y respaldada en las ciudades. Y las cajas de compensación lo que están haciendo, en este caso Confa Cesar, es hacer una integración de esos mercados campesinos con los emprendedores que también hacen sus cosas a mano y que también necesitan un apoyo. La comunidad Guayú exige al Gobierno Nacional proceso de consulta previa antes de implementar la reforma a la salud y cuestiona la Declaratoria de Emergencia Económica y Social en La Guajira. Además, piden un sistema propio intercultural de los pueblos indígenas, tal y como lo ofrece Duzakawi EPSI y 23 IPS indígenas. Con aparentes signos de tortura fallado el cuerpo sin vida de Jorge Elizarazo, reintería de 27 años en Aguachica, Cesar. Cumpliendo su compromiso de continuar con el Cesar en marcha, la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Elvia Milena a San Juan, sostuvo una apretada agenda de reuniones durante el fin de semana. Caminatas y masivos encuentros en plazas públicas hicieron parte del cronograma. Conductores de trato camión del departamento del Cesar se pronunciaron luego del bloqueo que tuvo la vía que comunica Corumaní con el interior del país. La protesta la originó la comunidad por el pésimo servicio que presta fin. Nosotros entendemos todo eso, pero ya es justo y ya es hora de que por favor ya nos respeten. Respétennos a nosotros nuestro trabajo.